El presidente de México hizo un llamado a los gasolineros del país para que mantengan el precio bajo del combustible y no se aprovechen de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Desde Palacio Nacional hizo un llamado a la población para mantenerse alerta y que no compren gasolina a más de 17 pesos por litro. Para hacer frente a la contingencia por el COVID-19, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transfirió a las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina 4.500 millones de pesos adicionales a su presupuesto, esto a fin de que pongan en marcha el Plan DN-III y el Plan Marina. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, alertó que podrían comenzar a registrarse robos de autopartes sin violencia debido a que hay más vehículos estacionados afuera de los domicilios por el llamado a no salir de casa. Aseguró que por el momento se llevan a cabo una serie de acciones por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Patrullas y Vigilancia Pie-Tierra, así como la ayuda de videocámaras de seguridad. Además, aconsejó a los empleados de empresas privadas no firmar renuncias. La directora general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, Alicia Ricalde, informó que se contrató personal especializado para sanitizar las terminales marítimas administradas por la paraestatal a fin de disminuir las posibilidades de contagio del COVID-19 o coronavirus. Esto de acuerdo a las instrucciones del gobernador Carlos Joaquín, donde afirmó que la prioridad en este momento es implementar las acciones necesarias que inhiben la propagación del virus que provocó la pandemia que ahora vivimos en todo el mundo.